Bienvenido, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y hoy traigo para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo Galaxy Z Flip 4 la nueva apuesta por parte de Samsung en equipos plegables así que en este video vamos a hacer la primera toma de contacto unboxing como tal y por supuesto debo mencionarte que te suscribas a este canal en caso que no estés suscrito activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales ahora si dicho esto, comencemos Bienvenido, espero que te encuentres bien, me da un gusto saludarte, te saludo desde Nueva York así que vamos rápidamente este unboxing y como sabes Samsung sigue manteniendo las cajitas completamente planas la puedes ver realmente, pues se nota que aquí solamente está el equipo y por eso vamos rápidamente así este unboxing, aquí lo tengo ya como tal retiramos esto y aquí tenemos solamente el dispositivo aquí lo vemos, ya no viene nada y vamos a ver que en este unboxing, pues aquí tenemos el dispositivo vamos a retirar la técnica que protege la pantalla dejamos esto por aquí y aquí tenemos al Galaxy Z Flip 4 la verdad en cuestión de diseño el equipo se mira muy bien es algo que me ha gustado mucho, un estilo un poco más continuista por parte de la marca con esta generación de dispositivos plegables en tamaño compacto pero la verdad muy bien a primera toma de contacto vemos que aquí abajo como sorpresa rápida aquí, aquí tenemos prácticamente un folder que se oculta bien en el embalaje y aquí en este embalaje solamente vamos a poder encontrar un pequeño manual de usuario súper rápido y tenemos el cable tipo C a tipo C como sabemos Samsung no implementa cargadores el motivo pues muchos dicen que de los usuarios dicen que es porque quieren quitárselo y todo eso pero realmente Samsung lo hace porque si eres un usuario que tiene prácticamente un equipo de Samsung de generaciones pasadas ese mismo cubo o cargador que funciona y por eso ahorrar un poco también en el embalaje como también en el tema de este cargador así es como tal, es un simple unboxing realmente no hay mucho y vamos a hablar al respecto sobre la primera toma de contacto con este equipo vamos a empezar a hablar del apartado del diseño este Galaxy Z Flip 4 mantiene este mismo diseño minimalista y muy continuista por parte de la marca de la generación pasada y eso sí cabe mencionar que sigue manteniendo buenos materiales de fabricación como por ejemplo aluminio árbol en lo que es todo el chasis y aquí tenemos la tapa completamente como de cristal que la verdad luce muy bien con un acabado muy propio incluso este color que tengo aquí como moradito es el nuevo color insignia por parte de la marca tanto en el Galaxy Z Flip como también en los nuevos audífonos los Galaxy Buds 2 Pro y esto sí cabe mencionar que este color pues luce muy bien este púrpura me gusta bastante se ve perfecto y en cuestión de ergonomía del equipo pues también tiene buena ergonomía se sienta bien a la palma de la mano me gusta lo compacto que es y lo fácil de poder transportar ya que al ser un equipo plegable con la tecnología de este tipo de pantalla y más aparte pues que sea un equipo compacto que tenga todas las funciones con buenas cámaras pues creo que es una propuesta muy buena como sabemos Samsung pues aquí en este terminal en uno de los laterales cuando el equipo está completamente cerrado o como quieras verlo digamos lateral este derecho tenemos el botón de power pero también tiene un lector de huella digital volumen menos, volumen más la tela izquierda tenemos la ranura para poder añadir la tarjeta SIM y en la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido y en la parte inferior tenemos micrófono de cancelación de ruido puerto de carga tipo C y también tenemos los altavoces y así es como se ve el equipo completamente abierto y así es como se ve completamente cerrado vamos a seguir hablando de la primera toma de contacto las primeras impresiones ya lo he configurado al terminal y algo que me gusta por parte de Samsung es el tema de su pantalla ya que la pantalla que tenemos aquí en el frontal es prácticamente de 6.7 pulgadas en resolución Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X pues es una pantalla Infinity Flex que prácticamente lo que hace es que el equipo pues se doble también tenemos otra pantalla muy pequeña aquí en lo que es en la parte donde están las cámaras esta pantalla pues se ha estado trabajando para justamente mejorar como tal la experiencia del usuario y esta pantalla es de 1.9 pulgadas en resolución Full HD Plus Super AMOLED lo cual aquí pues tenemos ajustes rápidos para poder nosotros configurar o acceder a ajustes rápidos como también notificaciones, llamadas y demás actividades como también podemos activar la cámara que es una de las funciones muy interesantes porque solamente activas la cámara y te tomas la fotografía con la alta resolución de prácticamente el dispositivo con los sensores que posee y como sabemos Samsung pues está trabajando con Qualcomm para tenerte lo mejor de lo mejor así te lo digo ya que este equipo como tal tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus de generación 1 y tenemos 8 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento interno a comparación de la generación pasada este equipo tiene un 30% más de rendimiento optimización y por supuesto performa mucho mejorado con el sistema operativo y para que tengas una experiencia mucho más completa así que por esa parte siento que aquí Samsung está teniendo mejoras en cuestión de hardware lo cual pues a la experiencia de usuario va a ser mucho más agradable al igual este terminal pues te implementa prácticamente un sistema operativo Android 12 con capa de personalización por parte de Samsung que ya la conocemos muy bien que es One UI y de igual manera este terminal pues te comento que este tiene un aumento en tema de batería la batería de este equipo es de 3700 mAh pero también tiene carga rápida de 25 watts de potencia como también carga inalámbrica vamos a empezar a hablar del apartado fotográfico el Galaxy Zeta Flip 4 posee dos cámaras ambas son de 12 megapíxeles solamente que una es ultra gran angular y otra es el lente principal mientras que el equipo cuando el equipo está abierto aquí en el punch hole tenemos una cámara de 10 megapíxeles y una de las funciones que me ha gustado como implementa Samsung desde las generaciones pasadas es que por ejemplo si tú te quieres tomar una selfie pues no es necesario hacer esto sino que también lo puedes colocar el equipo de esta manera en una superficie y te vas a poder mirar para tomar la fotografía así que prácticamente va a ser así aquí nos estamos viendo y vean así podemos hacer y tomar aquí la fotografía creo que por una parte está padre y algo que sí te puedo decir súper rápido es que ya comencé a tomar unas fotografías con el equipo y la fotografía ha mejorado muchísimo dando mayor luminosidad en lugares prácticamente oscuros así que pues ya te voy a mostrar un test de cámara completo en un próximo video solamente como la primera toma de contacto datos adicionales de este Galaxy Zeta Flip 4 es que posee prácticamente un sensor de huella digital aquí en el lateral también tenemos desbloqueo facial si el desbloqueo facial funciona solamente abriendo y te desbloquea con la cámara de aquí y también tenemos NFC pero lo sorprendente que este equipo es que todavía sigue manteniendo el tema de la certificación al agua ya que es IP68 ya que sí se puede sumergir sí se puede mojar y no le va a pasar nada eso sí, toma en cuenta que es un teléfono que posiblemente lo veas muy similar a la generación pasada pero debo decirte que sí hay cambios sustanciales como por ejemplo todo el chasis ha sido mejorado un poquito de dimensiones más reducidas por supuesto también tenemos una pantalla en la que casi el pliegue no se llega a notar ya lo cual pues está fabuloso que ya no se note al igual tenemos pues un mejor rendimiento tanto en el procesador aumentando un 30% más de eficiencia de energía también la batería mayor optimizada lo cual pues también tiene un incremento y demás pero eso te lo voy contando ya en una review más adelante así que sin nada más que decir amigos espero que te haya gustado este video recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima udah had show hi i � i i i Gracias por ver el video.